¿Qué dieta hago y cuál recomiendo? Bueno, en realidad me gusta comer de todo. Me gusta probar los platos típicos de mi país, que son deliciosos, pero considero que una alimentación sana, una alimentación bastante balanceada, es lo mejor para poder mantenerse en forma, pero uno se puede dar el lujo de vez en cuando de comer algún pecadito por ahí y también mantenerse en forma con el ejercicio, que es muy básico. ¿Qué les cuente un consejo de maquillaje? Bueno, lo que yo les aconsejaría es que nunca salgan de su casa sin rimel. Creo que el rimel es lo que le da vida al rostro, le da vida a la mirada y bueno, te mantiene siempre fresca y natural. Hola, soy Claudia Chis, Miss Ecuador 2011 y no se olviden de ver este Miss Universo 2011 desde Sao Paulo, Brasil, aquí por Telemundo y Telemundo.com.